Señor, Padre mío, ha llegado la noche y con ella el fin de un día más de vida. Un día más donde me has dado la oportunidad de trabajar por tu reino. Sé que he cometido errores y es por eso que ahora quiero reconocerlos y pedirte perdón. En un momento de silencio, haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Mi Dios, gracias por llenarme de tu amor. Te doy gracias por mostrarme tu presencia en cada paso que di durante mi día que ahora termina. Fortalece mi corazón, Señor. Fortalece mi decisión de amarte y de buscarte. Que no me deje vencer cuando aparezcan las pruebas que la vida va poniendo en el camino. Gracias, bendito Dios, por todas tus obras en mi vida, porque me llevas de la mano, guiando cada uno de mis pasos. Gracias por mostrarme el camino correcto. Mi mente se llena de la luz de tu amor. Gracias por mostrarme tu voluntad y por dejarme recibirla. Mi corazón se regocija en ti. Mi existencia se alegra en tu compañía. Porque he podido llegar a esta noche. Porque antes de irme a descansar, puedo hablar contigo y dejar todos mis pesos en tus manos. Gracias, porque me muestras un amor a prueba de fallas. Te pido que nunca me falte tu amor. Que en todo me llenes, me sostengas y me animes. Dame tu luz, dame todo lo que eres, porque necesito tenerte conmigo. Tú estás a mi lado. Contigo a mi derecha no vacilaré. Mi vida está firme, porque eres la roca en la que está soportada mi existencia. Quiero seguir glorificando tu nombre, porque tu palabra sostiene mi vida con fuerza. Y cuando siento que voy a caer, tú me levantas para que no siga tropezando con los obstáculos que se presentan. Gracias por todas las bendiciones que derrama sobre mí, porque tu gracia está conmigo en todo momento. Grande eres mi Dios, y digno de alabanza. Grande, porque me acercas a tu corazón, y me dejas descansar con la certeza de tu compañía y tu protección. Bendito sea el Señor, porque me sostienes, y en cuyo seno me acurruco a descansar. Me sorprende cómo permaneces fiel a tu amor por mí. Nunca rompes tu alianza conmigo, aunque no hayas sido fiel a tu voluntad. Gracias porque la paz que me hace sentir, no me la hace sentir nada ni nadie. Porque en ti encuentro una verdadera alegría, que me ayuda a vivir sin desfallecer en medio de las adversidades. Te alabo, porque estás conmigo en este instante, porque me mueves a amarte, porque me dejas descubrirte presente en este momento. Señor, renueva mi confianza en ti, que crea que me salvas cada instante, y que nunca me olvidas, cuando siento que el mar de los problemas me ahoga. Renueva mi fe en tu amor, para tener fuerzas que me ayuden a seguir luchando, con la plena certeza de que contigo saldré vencedor. Bendito seas, mi Dios, que me alimentas con tu palabra, que tiene el poder de transformar vidas. Gracias porque tu gran misericordia se manifiesta en cada cosa que hago, en cada decisión que tomo. Gracias, porque tu espíritu me guía, me da luz, me ayuda a convertirme en la persona que desea tu corazón. Bendito seas, porque ahora me arropas con tu consuelo, y escuchas el clamor de mi corazón. Gracias, porque eres bueno, con todos, porque eres justo, porque has decidido serlo. Gracias, porque no hay nada que te haga cambiar de parecer, y sin importar cuántas veces he fallado, me sigues amando por siempre. Confío en que vayas a seguir actuando en mí, para que sea feliz. Me acurruco en tus brazos, y duermo seguro y feliz. Amén. En ti, Señor, reposan nuestras vidas, en el descanso santo de la noche. Tú nos preparas para la alborada, y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras, el sol ha despertado las ciudades. Amigo de los hombres, ve sus penas, y ensancha de tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras, Hijo eterno de Dios, resucitado, líbranos del peligro de la noche, al dormirnos confiados en tus brazos. Amén. Salmo 87 Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo mis manos hacia ti. Harás tus maravillas por los muertos. Se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas, y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.